hola bienvenidos a otro vídeo más acá la vida entre países esta tarde acá les voy a grabar un poquito de lo que tengo acá en el patio como pueden observar aquí están las flores ya las han visto en otros vídeos pero aquí las voy a grabar te las voy a mostrar y grabarlas también va y quería mostrarles también les voy a mostrarlo tengo ahorita repollo en maceta es primera vez que lo estoy sembrando pero no sé si va a producir si va a dar fruto o no pero ahorita se los voy a mostrar pueden notar y aquí también tenemos la hierbabuena hay un poquito de todo hierbabuena las flores y aquí tengo el repollo como pueden ver ahí ya ha crecido ya tiene como un mes que lo sembré está acá en maceta y y vemos que ahí están creciendo y ahorita le voy a mostrar más abajo tengo repollo y tengo este brócoli el brócoli si ya está comenzando a dar ahorita se lo voy a mostrar más de cerca entonces aquí estamos en el brócoli ya y aquí ya está comenzando a echar su el fruto aquí como pueden notar ahí ya lleva él está creciendo ya entonces si veo que si si se da el brócoli aquí en mississippi primera vez que lo que lo siembro y no le he echado ni abono ni para las plagas y lo bueno que no me lo ha venido a comer el venado porque ahorita es el tiempo de los venados y y ellos vienen les gusta comer lo que es verde yo tal vez porque tengo aquí mis guardianes aquí están cerca y ellos no pueden ver pueden ver cualquier un pájaro lo que sea ellos están ladrando ahora un o un gato que de cerca por acá también y aquí tengo lo además del repollo aquí se ve que ya se ve como que va a echar aquí ya se ve el cojo yo ahí esperemos que si y si da pues ahí los voy a avisar no puede hacer un vídeo si da pero lo que estoy mirando el brócoli si está está ya creciendo como pueden notar aquí se ve este ya es lo que come uno pues y ya para acá tenemos el bosque y vamos a limpiar un poquito más y ahí con el tiempo para que se vea más bonito entonces pues quería saludarlos y mostrarles las plantas que tengo acá esto es nuevo es la primera vez que lo siembro yo entonces se cuida y nos vemos hasta la próxima i